Sí, las sensaciones grandes, después de cinco meses, dos semanas, creo que jugué otra vez y bueno, yo siento un poco que me falta todavía full, así que bueno, pero es normal. Ahora con el trabajo, yo creo que vamos a conseguir en la pelota para ahí, eso siento todavía miedo para saltar, salto y bajo con las otras piernas nomás por la duda, así que bueno, como te dije, voy a seguir trabajando y agarrar confianza. Y la verdad que bien, volví a mi casa y lo más rápido posible creo que recuperé en esta tercera etapa, así que bien, me siento bien en mi casa y bueno, ya con ganas de volver a jugar en la primera. Y la verdad que la familia es lo primero, porque en estos casos vos sabés quién es tu amigo, quién no y la familia siempre está contigo, así que yo siempre le agradezco a Dios porque mi familia siempre me apoyó en las buenas y en las malas también, así que gracias a ellos estoy todavía a pie. Sí, la verdad que sí, yo creo que estoy en deuda con ellos, lo que pasó en el 2013, así que gracias al público, porque creo que es el mejor de Paraguay y del mundo creo y bueno, que siempre nos apoye y salir campeón este año.